Contra lo que informó ayer este noticiero, no hubo acuerdo del Cabildo, en sesión celebrada la noche del jueves, para que el ayuntamiento pague en parcialidades de 250 mil pesos, un millón de los 27 millones de pesos, que adeuda a 13 particulares por la devolución del impuesto predial, base contra prestación y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Se necesitaba el voto a favor de 13 regidores para obtener la mayoría calificada, pero a los 11 panistas presentes solo se sumó el perredista, los cinco ediles priistas presentes, votaron en contra. El pago se deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, que ordena el pago de 27 millones a 13 particulares, según la comuna, derivado de una omisión del gobierno estatal en 1999. Los regidores del PRI planearon que el ayuntamiento pague en una sola emisión los 27 millones para no caer en desacato del fallo judicial. El secretario de la comuna, Alejandro Ruz Castro, manifestó que los regidores del PRI asumieron una actitud irresponsable y, con la actitud asumida, atentan contra los intereses de los meridianos. La actual administración pagó anteriormente 30 millones por los mismos motivos, o sea, que son en total 57 millones a los que se obliga al ayuntamiento a pagar por un error cometido por otro orden de gobierno, dice un boletín oficial. La fracción del PRI afirma que en la sesión, que califica de inusual y que se celebró cerca de la medianoche del miércoles, la bancada del PRI exhibió la simulación del alcalde Renan Barrera y su intención de transferir la deuda a la administración siguiente. Los regidores del PRI estamos a favor del estricto cumplimiento de la sentencia, no estamos a favor de la modalidad de pago propuesta por el alcalde y del endeudamiento a la siguiente administración. Tal parecería que nos quieren sorprender convocándonos a medianoche y simulando un cumplimiento de sentencia, dijo el regidor PRIista Rubén Segura Pérez. El coordinador de la bancada del PRI, Enrique Alfaro Manzanilla, dijo que se pudieron programar estos pagos como pasivos contingentes porque se tuvieron dos presupuestos anuales y ya se conocían los antecedentes de estas demandas, lo que habla de su falta de previsión y de estrés administrativa. Noticias día a día.